hola bienvenida esta mini class sobre las relaciones tóxicas de quantum quip y las relaciones tóxicas son todas aquellas relaciones en las que ambas partes de la relación son incapaces casi siempre por razones inconscientes o sea que no hemos reflexionado que impiden el bienestar el desarrollo la evolución o sea son estas personas que están constantemente atropellando el equilibrio tanto de la relación como el personal y esta relación tóxica se ve en todos lados en una relación de pareja en una relación de amistad en una relación de trabajo inclusive en una relación familiar te voy a compartir 10 red flags o 10 focos rojos de las relaciones tóxicas y cuatro maneras de desintoxicarse esto es lo que no podemos seguir ignorando en una relación el primer foco rojo es esta conducta del enojo crónico el enojo crónico normalmente va a desenvolverse en explosiones muy fuertes de enojo en un humor muy volátil y casi siempre acaba en un enojo o en una explosión muy fuerte pueden ser esas personas que tienes que ir como medio de puntitas o tener que tener que medirte mucho en lo que haces en lo que dices para que esa persona no se vaya a enojar son personas muy volátiles que controlan o manipulan con sus explosiones con su enojo y que no son capaces de controlar sus propios impulsos y sus propias emociones otro foco rojo que hay que mirar es ese sarcasmo hiriente esas personas que con su humor o sus bromas siguen desvalorizando o minimizando a una persona o lo que esa persona siente lo que esa persona quiere lo que esa persona piensa y en el momento en que uno intenta poner un límite son buleados son agredidos o son todavía atacados con más risa y esa es una forma de violencia pues muy disfrazada no a través de la risa porque si no te ríes hay qué mal humor tienes o te hacen sentir inadecuado por ser tal cual eres hay hay muchas palabras de agresión mientras que las palabras en una relación deberían estar para construirse no para destruirse luego viene esta conducta este comportamiento del castigador cuando alguna persona cree que por idiota o por tonto por eso le pasan las cosas o por eso cree que merece que le pasen cosas malas o que pierda en sus situaciones en sus relaciones en sus negocios nadie puede saber que está en nuestro futuro con total certeza pero una persona que está utilizando su mente su atención su energía para castigar a otro por algo que le sucede a esa persona es algo muy tóxico que se va a seguir interponiendo en una relación un ejemplo de esto es esas personas que de repente explotan o se súper enojan contigo tienen una reacción muy fuerte y te dicen algo como ok sí perdón pero tú tocaste mis botones entonces observen esa disculpa sí ok perdón pero te mereces mi explosión y mi negatividad porque tú tocaste mis botones te mereces mi enojo y mi reacción por andar tocando mis botones cuando los botones son de una persona los carga la persona no son culpa nunca de ninguna otra persona luego viene la conducta o el comportamiento del controlador el control cuando una persona controla tanto a la persona cuando una persona controla tanto a su pareja oa su familia oa sus hijos que ya está plasmado a nivel pensamiento a nivel elecciones a nivel emociones y este comportamiento sucede muy sutil por eso hay que tener mucho cuidado con esto por ejemplo el típico que una persona un hombre le dice a su mujer no me gusta que uses esa falda y luego ese hombre no ve a su mujer usando falda y se enoja porque a él no le gusta que uses falda entonces que uses falda es que no valoras mi opinión y lo que yo quiero y si realmente me quisieras valorarías mi opinión entonces la siguiente vez que te vistas vas a estar pensando si en lo que te vas a poner va a ofender a la otra persona observa que ahí está el control tu mente ya está controlada manipulada por un potencial de reacción de otra persona aquí también vienen los celos la posesividad también son un síntoma del controlador creer que eres mía que eres mío y me perteneces o los celos nadie más puede verte tocarte siquiera mirarte pueden ser personas que constantemente te acusen de estar engañando que te ando demás cuando uno no está haciendo nada luego viene el comportamiento de inseguridad y la verdad es que todos tenemos un pequeño grado de inseguridad se trata de mirar cuando la inseguridad se está convirtiendo en un obstáculo para nuestra evolución si yo mantengo el obstáculo y me presento con ese obstáculo una relación de pareja ese obstáculo también va a obstaculizar a meterse en la relación de pareja no es como que solamente se queda conmigo sino lo llevo a los vínculos la inseguridad es cuando una persona constantemente necesita el reconocimiento de la pareja o que esté de acuerdo con ellos o que haga las cosas como ellos consideran que se debe de hacer porque si no ellos no se sienten bien y le echan la culpa de su malestar o de su inseguridad a la pareja son personas que no se hacen responsables de su propio equilibrio mucho menos tampoco de su bienestar o son personas que constantemente te están como cuestionando dónde estás a dónde vas con quién vas pero por qué vas porque tienen mucho miedo al abandono tienen una herida de abandono y de rechazo no sanada y lo que no sanamos lo llevamos a nuestras relaciones lo llevamos a todos nuestros vínculos por lo general las los inseguros van a tener relaciones muy intensas al principio que después se van desencadenando en estos comportamientos de inseguridad en el que uno no puede estar seguro con lo que el otro hace la seguridad no es saber todo de la otra persona la seguridad es no necesitarlo para uno estar bien para uno estar en equilibrio cuando uno no necesita de la otra persona entonces su seguridad no está dependiente no está anclada no está condicionada hacia la otra persona luego viene el comportamiento de manipulador estas personas por lo general van a utilizar muchos pensamientos muchas frases como que empiezan con el y si y si haces esto te va mal y si haces el otro no me va a gustar si piensas aquello me voy a enojar contigo o si te vas a no sé qué lugar entonces no me va a aparecer y si yo de verdad te importo entonces harías esto por mí son conductas que condicionan a la relación o sea yo sólo me quedo si tú cumples con esta lista de expectativas son personas que por lo general o son interacciones por lo general que no van a tomar un no como respuesta y si les dices no entonces intentan cambiar y negociar tus decisiones van a cuestionar tus decisiones hasta que te hagan creer que tus razones no son suficientes para ese no por ejemplo vente a vivir conmigo y les dices no 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 todavía no no quiero no es tiempo vámonos con más calma y a los dos días te vuelven a preguntar ya ándale vente a vivir conmigo y tú le vuelves a decir no mira la verdad es que todavía quiero estar un más tiempo solo estoy disfrutando mi camino lo que sea ya los tres días te vuelven a decir bueno pero porque no quieres o sea vente a vivir conmigo y te encuentras tú rearmando y recomponiendo tus respuestas y por más que tú des tus respuestas digamos que no son reconocidas como suficientemente válidas se vuelven interacciones muy limitantes en las que no existe respeto por lo que cada quien quiere luego viene el comportamiento narcisista básicamente el narcisismo está basado en el egocentrismo ego yo centro soy yo el centro de esta relación entonces todo tiene que ser a mi dependencia todo tiene que ser en beneficio para mí y esto va a todo nivel son personas que quieren recibir 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 y no dan y es un comportamiento que siempre va a atropellar el equilibrio de una relación y también el equilibrio personal porque en esa relación en la que todo depende hacia ellos y para ellos no existe la otra persona no existe la pareja existe sólo un yo que es el centro de la experiencia del momento de la vida de la situación puede ser que estas personas lleguen a dar pero sólo hasta que sus necesidades estén cubiertas primero por lo general también son personas que hacen muchas promesas que nunca van a cumplir no les interesa cumplirlas les interesa callar el momento o llegar a un silencio para quitar un drama o quitar un enojo un pleito luego están las personas que constantemente están a la ofensiva esas personas que constantemente están atacando 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 con comentarios con acciones siempre como con este ventajoso de que tengo que ganar siempre compitiendo siempre tiene que ir primero llegar primero y estas personas básicamente tienen un paradigma de creencias en que el mundo es tan amenazante que necesitan estar atacando todo el tiempo personas con estos paradigmas de el mundo hacia amenazante por lo general tienen muchos miedos y cubren esos miedos con esta actitud de agresivo atacante el mejor el perfecto el más fuerte la más dura la más fregona en lo que hace además la más perfecta y por lo general también son conductas en las que no existe un nivel de empatía o no puede existir un nivel de empatía para conectar también en una intimidad emocional luego viene la conducta del aislamiento estas personas que intentan aislarte de todas tus otras relaciones no los miércoles escena de novios los jueves vamos al gym juntos no los viernes tenemos cine y aquí hay que entender que siempre lo que nos pasa nunca es culpa de la otra persona de alguna manera nosotros creamos con el permiso que nosotros vamos en esa relación pero básicamente este aislamiento está muy presentado desde el principio y también sucede de una forma muy sutil son esas relaciones que empiezan muy intensamente y se y se aíslan del mundo por completo se aíslan de la familia de los amigos y esto puede ser que a muchos nos suceda al principio en una relación porque es muy emocionante y es es mucha la excitación de estar con una nueva persona pero no hay problema si eso es solamente al principio tres cuatro meses y luego empieza otra vez a regresar a su ritmo natural es perfectamente normal que todas las personas tengamos un círculo afectivo y de relaciones que no sólo sea la pareja cuando uno se aísla y hace su vida en torno a sólo la pareja está atropellando toda la independencia y su círculo afectivo y ahí no no puede haber equilibrio sólo en una persona el equilibrio también se sostiene a través de toda una red de personas con las que creamos nos apoyamos 2 y compartimos por lo general son personas que te van a decir como pero porque vas con ellos son súper aburridos son muy sus amigas son muy superficiales o tu familia no te quiere tu familia no le gusta que estemos juntos no vayas con tu mamá y es como sembrar estas semillitas de duda a toda relación anterior a la relación de pareja que desvalida que puede existir una relación íntima y de confianza fuera de la relación de pareja esto es bien sutil y es bien poquito a poquito y es bien importante notarlo desde el principio ahora entre más de estos 10 factores o de estos 10 focos rojos tenga tu relación de pareja entonces puede ser que estés en una relación tóxica y vale la pena que te empieces a cuestionar ahora esta pregunta es muy buena porque en dónde está ese punto medio entre aceptar un defecto o la falla de personalidad o en tomar ya la decisión de irse y dejar una relación porque la verdad es que todos tenemos defectos es bastante razonable pensar que una persona podría cambiar entonces cómo saber si quedarse porque puede existir un cambio o definitivamente irse porque ya está atropellando demasiado al equilibrio de una persona recuerda que una relación tóxica es aquella que atropella tú el equilibrio el equilibrio personal porque si una persona cambia entonces podría cambiar la relación y entonces uno podría seguir junto no pero entonces cuando uno debe tomar esa decisión y aquí hay tres factores muy importantes a realizar la número uno y sin esta no se puede empezar es es el reconocimiento si uno no reconoce que tiene una conducta destructiva o que tiene una conducta que atropella el vínculo que atropella la relación de pareja entonces va a estar bien difícil que se cambie el grado de responsabilidad reconocido y que ese reconocimiento lo puedas compartir es el primer paso y sin esto no se puede avanzar ahora dónde está el truco aquí para que uno se haga responsable tiene que existir un cierto grado de humildad humildad en aceptar que uno está equivocado que uno está mal que uno está destruyendo que uno está lastimando al otro sin justificarse sin echar culpas sin pensar que el otro es responsable y esto este acto de mucha humildad es un gran golpe para el ego y no muchas personas están dispuestas a hacerlo el segundo paso es entonces tener la disposición de hacer el trabajo hay personas que te van a decir bueno sí sé que está mal que sea así pero no voy a cambiar porque así soy no tienen la voluntad no tienen la disposición de hacer el trabajo para cambiar y además es su derecho si no quieren cambiar así somos las personas todos todos venimos con ciertas fallas y todos venimos con cierta resistencia a cambiar no vas a poderte meter a su campo mental y emocional a provocar una disposición a provocar unas voluntades es un deseo que viene desde su mente no no es algo que te pertenece a ti entonces si no tiene disposición de hacer el trabajo y hay mil formas de hacer el trabajo desde terapia pareja o terapia personal o coaching o lo que sea una estrategia de cómo esa persona va a hacer el cambio si no tiene esa disposición es evidente hay que dejar esa relación y ya después el paso número tres hay que ver si de verdad hay compatibilidad y equilibrio si hay potencial de equilibrio en la relación muchas veces sucede que una persona ya aceptó aceptó su conducta que es súper destructiva que está atropellando el vínculo que está generando esta toxicidad dentro de una relación ya también tiene la disposición del cambio quiere hacer el trabajo tiene la voluntad de hacer el trabajo pero resulta que ahora viene justamente el hecho del trabajo viene la inversión en tiempo la inversión en la experiencia de estar ahí en la experiencia y de seguir mirando y hay veces que una pero una parte de la relación ya no está dispuesta a seguir experimentando toda esa transformación hasta que algún día entonces ya el cambio haya sido sostenido y ejecutado y entonces se tenga otra relación ahí es cuando ya no hay compatibilidad cuando ya es demasiado tarde y una de las personas de la pareja ya no están dispuestos ya no están dispuestas a mantenerse en ese periodo de transformación y también es válido también es válido cuando una relación tiene altos y bajos y los bajos son muy bajos y los altos son muy altos es mucha inestabilidad y la inestabilidad al final no es sostenible las personas si cambian pero cambian cuando hacen el trabajo personal cuando hacen el trabajo de conciencia personal y lo hacen además por su propia persona nunca por la otra persona cuando una persona está en una relación de pareja pensando que voy a cambiar a mi pareja y voy a cambiar a mi pareja es una falacia es una ilusión no podemos cambiar a otra persona esto es bien delicado porque nosotros no venimos al mundo a cambiar a otra persona ese no es nuestro trabajo tampoco venimos a salvarlos tampoco venimos a salvar a las personas tampoco venimos a salvar a nuestra familia y tampoco venimos a relaciones de medio amor en la que en un futuro esto va a funcionar tu relación de pareja tiene que funcionar hoy en este momento y es mucho más fácil construir una relación con personas que están conscientes de sus defectos y que están dispuestas a hacer el trabajo ahora si creciste con alguna de estas personas o con este tipo de comportamientos en tu infancia de ya sea de tus padres o ya sea de tu círculo familiar lo más lógico es que a nivel energético te sientas atraído por alguno de estos comportamientos digamos que estos comportamientos forman parte de los filtros con los que vemos la vida y esos filtros que son grandes paradigmas sostienen las creencias profundas de lo que creemos que es el amor y cómo lo percibimos y cómo lo ejecutamos y esas creencias siguen creando tu energía haciéndote conectar con personas que llevan la misma frecuencia esa 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 intención de querer conectar es justamente la atracción hacia la pareja y aunque y aunque y puede ser que ni te gusta el comportamiento conscientemente pero este comportamiento le resulta tan familiar a tu inconsciente y lo familiar aunque sea negativo es lo que la mente percibe y proyecta como cierto como seguro como certeza como lo que conoces entonces no te vas a ir a la incertidumbre entonces te voy a platicar cuatro formas de cómo desintoxicarte de estas relaciones o cómo salirte de esta relación o qué hacer si estás en una relación con estos comportamientos el paso número uno es date tiempo de reflexión todos necesitamos hacer reflexión sobre lo que nos molesta de nuestras relaciones qué es lo que te gusta también qué es lo que extrañarías de esa persona esto trae claridad tanto a lo positivo como a lo negativo lo positivo es muy normal que lo llegues a encontrar en otra persona y lo negativo lo vas a seguir encontrando hasta que tú no mires cómo tú te haces eso a ti misma y es importante mirarlo para decidir si quieres continuar o no con esa persona lo positivo nunca va a borrar lo negativo de otra persona ejemplo es súper amoroso y cariñoso negativo pero cuando me se enoja me pega no porque sea cariñoso y amoroso borra el hecho de que también es violento se trata de traer claridad y entonces empezar a ver en dónde estoy colocando yo el equilibrio o el desequilibrio paso número dos la distancia emocional a veces esta acción es la más difícil de todas cuando se trata de tu pareja porque muchas veces esta persona es con la que vivimos pero también puede ser que esta persona sea uno de nuestros padres hermanos con quien compartimos casa o espacios comunes familiares si no vives con esta persona va a estar más fácil que te logres dar esa distancia emocional la distancia emocional es quitarle el peso energético de tu atención es quitar la atención de todo aquello a las acciones a las opiniones a los juicios que tiene otra persona que sólo generan ruido mental negativo y que afecta constantemente tu autoestima tu seguridad y aún en las relaciones más cercanas y más íntimas hay pensamientos y emociones que sólo deberían de ser de uno no tener una pareja significa que tienen que fusionar sus mentes y tener los mismos pensamientos y saber qué es lo que está pensando la otra persona todo el tiempo hay pensamientos que está bien que sólo no los no los guardemos para nosotros al final cada quien tiene su propia mente cada quien tiene sus propias emociones cada quien tiene su propio cuerpo y también cada quien tiene su propio camino algunas personas aquí van a decir bueno pero es que las parejas no se guardan secretos es que no se trata de guardar secretos se trata de mantener una independencia qué pasa si esta distancia emocional la necesitas en relación a uno de tus padres bueno si te puedes separar de ese espacio físico mejor no vas a ser ni la primera ni la segunda ni la última persona en tener que trabajar tanto en uno mismo para poder regresar a ese círculo con total aceptación por lo que es porque muchos vamos a tener que aceptar el hecho de que al menos por el momento presente en el que estamos no va a haber una intimidad no va a haber cercanía con mamá y con papá no significa que así va a ser para siempre significa que en este momento así es y esto es difícil porque obviamente en casi todos los casos todos anhelamos una relación cercana con nuestros padres pero la verdad es que las personas venimos con un camino a seguir venimos con un camino a evolucionar venimos con conciencia que transformar venimos con trabajo por hacer y no podemos meternos en el proceso de la otra persona de hecho es más violento cuando yo tengo la expectativa de que quiero que la persona sea haga piensa sienta lo que yo quiero y no le doy permiso a que lo que sea sea y hay personas que no van a poder tener ese nivel de profundidad a nivel emocional o a nivel intimidad y no hay nada que hacer ahí en estos casos lo mejor es separarse un poquito de este entorno para trabajar tanto en uno mismo para que sólo exista paz en cómo es la relación no en cambiar la relación sino aceptar lo que sí es a veces también el distanciamiento emocional se va a tratar de contacto cero eso significa cero interacción de nada ni por instagram ni por redes sociales ni por mail ni por mensajes de humo ni por cartas fin se trata de cortar total comunicación para bajarle al ruido mental y uno puede empezar a tener claridad hacia dónde quiere ir hacia dónde va cuáles son esas conductas que uno está haciendo que están atropellando su propio equilibrio estrategia número 3 observa el drama el tamaño del drama es directamente proporcional al tamaño del ego que estás haciendo tú que estás creando esta situación que comportamientos tuyos están contribuyendo a esta relación no todo puede ser culpa de la otra persona al final uno también está ahí permitiendo y la no reacción es también una reacción el quedarse callado o el quedarse callada es también una reacción muchas veces tenemos todos estos comportamientos sutiles pero muy violentos violentos hacia uno mismo y también violentos hacia la otra persona las expectativas constantes de quiero que hagas y seas lo que yo quiero que hagas y seas o la venganza no ahora me voy a vengar de ti todo eso genera un drama enorme que viene desde el ego el yo lo que yo quiero lo que a mí me importa mis necesidades este drama se genera porque no recibimos nuestra ganancia secundaria explico qué es esto si uno está en una relación tóxica es que lo está por una razón y aunque la razón sea muy tóxica casi siempre es inconsciente y esa razón inconsciente es a lo que se le llama una ganancia secundaria la ganancia secundaria es como un ganchito emocional que recibo cuando yo genero o creo o contribuyo a este drama bueno así es cuando recibo atención amor apapacho reconocimiento recursos que la vida o que alguien se haga responsable de mí hasta que no miremos también esa ganancia secundaria vamos a estar un poco condicionados por nuestro inconsciente a seguir haciendo estos dramas y la estrategia número cuatro es trabaja en ti muchas veces cuando tú haces el trabajo a nivel creencia y transformas tu conciencia las cosas en tu relación empiezan a disolverse naturalmente pero porque tú ya no eres la misma persona eres una persona diferente eres una energía diferente entonces dejas de perseguir la ganancia secundaria porque cambias de rol cuando tú cambias cambias el rol que tienes en la relación de pareja y cuando cambia el rol entonces cambia la interacción porque ya no hay la misma necesidad ahora hay mil formas de trabajar en uno mismo pero por supuesto siempre que así lo necesites por favor siempre pide ayuda profesional la ayuda profesional es esa perspectiva clara que te ayuda a mirar un poco más profundo tu situación ahora siguiente reflexión no te parece extraño que nunca nos enseñan cómo amar básicamente nos enseñan a tener relaciones de pareja según lo que pasa en hollywood a casarnos a traer bebés y sólo esperar que mágicamente las cosas ahora sí van a funcionar o sea vean el nivel de expectativa no nos enseñan que para un para tener una relación sana primero se necesita seguridad interna seguridad mental seguridad emocional que eso son sólo no los podemos dar nosotros nos enseñan que para una relación sana se necesita seguridad intimidad y respeto pero la verdad es que sólo eso se puede sostener cuando primero tú lo tienes contigo mismo cuando tú te da seguridad mental y emocional cuando tú te das intimidad primero contigo mismo cuando tú te auto respetas a ti o sea cuando no te estás juzgando si hay juicio hacia ti no puede haber auto respeto cuando tú generas tu propia seguridad mental económica y emocional no que te la de otra persona nos enseñan también a pensar y creer que el amor está basado en el amor de las películas o sea que tienes que sentir ciertas cosas o que tienes que sentir esa emoción o tienes que sentir ese enamoramiento cuando el enamoramiento son químicos que pasan por tu sangre pero no nos enseñan cómo mantener una relación sana mucho menos nos enseñan qué tipo de conversación hay que tener en pareja y empezamos a trabajar en la relación cuando ya es demasiado tarde cuando uno ya está yendo a terapia de pareja en la que uno ya está completamente desequilibrado y que ya uno no tiene la disposición de aventarse ese proceso de transformación en pareja una relación no importa cómo empieza importa cómo evoluciona nos enseñan también a usar las palabras como armas ya depositar nuestra paz y bienestar en otra persona básicamente sólo vas a ser feliz hasta que tengas una pareja entonces tu paz y tu bienestar no está en ti está depositado en un potencial ahí afuera de ti y una relación sana es una relación independiente son dos personas independientes sanas construyendo un vínculo sin perder el equilibrio sin perder sus proyectos personales sin perder su vida entera hacia esa pareja entonces si quieres entender más a detalle la diferencia entre una relación sana y una relación tóxica si quieres entender lo que es el amor de verdad lo que es ese amor del bueno si quieres entender cuáles son las creencias limitantes que compartimos casi todos por estar en este momento presente colectivo que de hecho según mis investigaciones hay 130 fugas energéticas por donde se nos va la capacidad de atraer una pareja entonces la masterclass de la energía del amor es para ti porque antes de tener una relación de pareja tenemos que entender qué es el amor que queremos de una relación si estás buscando pareja para ser feliz recuerda que no vamos a traer lo que queremos vamos a traer lo que somos y si somos carencia eso mismo voy a traer si quieres entender cómo atraer una pareja o cómo funciona la ley de la atracción con una pareja y no sólo aquí ahora si quieres poner todo esto en práctica te recomiendo también entrar al taller de 24 días de la energía del amor en estos 24 días vas a recibir un montón de herramientas de reprogramación para hacer ese trabajo a nivel creencia y entonces poder transformar la conciencia y eso tiene obviamente un impacto energético que te va a dar la capacidad de atraer otro tipo de relación las herramientas que vamos a ver en estos 24 días son clases de alta conciencia diario hay una pequeña clase cita meditación hay 24 meditaciones cada día vas a recibir una meditación nueva también vamos a trabajar con hipnosis y con mucha gestión emocional porque si no sabemos si no aprendemos a gestionar nuestras emociones no puede haber realmente una transformación de conciencia la transformación de conciencia se sigue permitiendo conforme nosotros adoptamos herramientas de permisión hacia las emociones y también otras herramientas de comunicación afectiva herramientas de discernimiento que van a nivel mental que van a nivel acción que además se van a quedar contigo para siempre te voy a dejar toda esta información aquí abajo y tanto la clase como el taller funciona para personas independientemente de que si estás en una relación o no todos necesitamos cuestionarnos sobre el amor y lo que importa sobre el amor o también funciona muy bien si estás en una relación tóxica y no sabes cómo salirte o te encuentras en una relación en la que constantemente te estás sintiendo mal o te sientes juzgado desvalorizado manipulado amenazado y sientes un vacío muy confuso después de estar en esa relación si crees que este taller pueda contribuirte y servirte vas a encontrar aquí toda la información abajo así que si tú de verdad quieres hacer este trabajo y si estás listo lista para transformar tu relación de pareja y entender de verdad que es el amor te recomiendo que tomes esta promoción porque después no va a haber